El pasado 28 de mayo se presentaron los Aguilar en Foro GNP Seguros, donde los artistas interpretaron sus diferentes éxitos musicales. Leonardo, Ángela y Pepe Aguilar, acompañados de mariachis originarios de Zacatecas, lograron que cientos de yucatecos reunidos en el recinto corearan las canciones a todo pulmón. Algunos asistentes nos cuentan su experiencia. Maravilloso, maravilloso. Yo ya había visto conciertos de sus padres, Flor Silvestre, Toño Aguilar, Pepe estaban chicos. Ahora me parece un concierto muy completo, muy completo. Y me imagino que ahorita hablaron de que iban a ir a varias partes del mundo, empezando por España. Y creo que van a ser unos buenos representantes de todos nosotros los mexicanos. Me gustó mucho, me encantó, fue increíble. O sea, vistes a Ángela, a Leonardo y a Pepe Aguilar tres en un escenario. ¿Cuál fue tu experiencia? Muy divertida, me encantó. Una experiencia inolvidable, se podría decir. Como dicen, vivir es increíble. Muy bonito, la verdad que un espectáculo maravilloso. Vale la pena haber venido hasta acá. Nosotros venimos desde Tabasco. Ellos nos cancelaron la presentación en Tabasco para el día 28 de este mes, de mayo. Y cuando nos enteramos que venía aquí a Mérida, pues ya teníamos todo listo. Nos lanzamos para acá. Muy bonito el espectáculo. De tu repertorio de canciones, ¿cuál fue su favorita? Pues mi canción favorita es Un Puño de Tierra. Me hace recordar muchas cosas. Es parte de mi vida, Un Puño de Tierra. ¿Sus momentos favoritos del concierto? Ah, claro. El momento favorito del concierto fue esta niña que canta muy bonito. El otro muchacho no lo conocía porque no ha salido en programas para conocerse. Pero ahorita el papá lo está representando y está haciendo una buena carrera para sus hijos. Estoy muy contento de haberlos conocido, haber venido a este espectáculo único. Muy buen espectáculo que están dando los Aguilar. Vimos el terno yucateco, muy representativo aquí del estado. ¿Qué te pareció verlo en Ángela? Me encantó porque es de nuestra cultura y siento que es muy bonito para representarnos en su concierto del día de hoy. El repertorio de canciones de Pepe Aguilar, que es un ícono de la música mexicana, ¿cuál fue su favorita? Mire, la verdad que nosotros que venimos de tierra así, árida, de tierra caliente, podemos decir. El Puño de Tierra es una de las canciones que nos representa mucho a los mexicanos y a los tabasqueños también, ¿por qué no? Y es una canción que sin duda pega mucho en el corazón y en el alma. Por supuesto, por supuesto, porque da el mensaje de que todos vamos para allá, ¿no? Pero es algo pues que de repente evadimos pensar en ello. Que salieron los tres al escenario, ¿qué le pareció ver a los tres, al papá y a los hijos? Pues es una cosa bonita porque así van creciendo la familia, es padre e hijos. Ellos solos pues todavía apenas pienso yo que están empezando a volar. Ya con el padre representándolos van a hacer un buen espectáculo a nivel mundial. Informo para Extreme Social Media, Ángel Vásquez.